Alucía de ONU Habitat, que viene junto con un compañero con líderes de Nairobi, donde es la sede de ONU Habitat, y Alan, que es el punto focal en Bolivia, con quien ya hemos venido trabajando en todas estas acciones, inclusive preparando todo lo que se ha venido desarrollando estos días. ONU Habitat, como tú bien lo decías, es una agencia de las Naciones Unidas, con la cual el municipio ya tiene una alianza estrecha, fuerte, desde el comienzo de la gestión, cuando construimos la Agenda Urbana, este documento que nos permite ver con claridad una planificación a corto, mediano y largo plazo, 5, 10 y 15 años, y que luego tuvo un proceso, porque fuimos el primer municipio en Bolivia en tener la Agenda Urbana, junto con ONU Habitat, y que luego vino un proceso, inclusive de intervenciones urbanas. Hoy, ONU Habitat vuelve a acercarse, a mostrar que esa alianza se fortalece, y justamente con un tema que nos, de repente, en cierto momento, nos tuvo a todos preocupados. El tema del cambio climático y las inclemencias del mismo. En febrero vivimos la inundación más fuerte, la reconocida como inundación histórica con 17 metros, hasta donde se pudo medir. Y obviamente, este es un proceso que yo les preocupo, y en un trabajo que tienen a nivel mundial, y en Bolivia, donde hay dos ciudades que han sido calificadas importantes para este tema, se viene a hablar sobre cómo ser resiliente justamente a las inundaciones y este tipo de situaciones que ponen la vulnerabilidad de la ciudad y de la población. Entonces, agradecidos con la presencia de ellos y con la agenda que venimos cumpliendo estos días. Antes de ir con ellos, tal vez a la gente la palabra resiliente, ¿qué significa? Porque a veces escuchamos algo y nos comprendemos, ¿no? Para que la gente lo entienda. Bueno, de repente, en un término corto, resiliente, es tener la capacidad justamente de reaccionar, de ver inmediatamente acciones posteriores a algo que ha sucedido. En este caso, las inundaciones. Las inundaciones. Por ejemplo. Sí, sí, sí. Ver cómo inmediatamente podemos, digamos, actuar, accionar, y sobresalir, digamos, a la situación del desastre. Entonces, para... Y ahí entra justamente ONU Habitat. ONU Habitat. Ahora, sí. Bienvenida. Muchas gracias. Gusto de tener a Lucía. También, Adán, muy buenos días. A ver, un poquitito, podemos hablar de lo que es ONU Habitat y así entrar en contexto. Ya lo dijo, por una parte de lo que significa es una agencia de las Naciones Unidas. Pero a ver, ¿qué más podemos agregar para que así tengamos un conocimiento más amplio de lo que significa justamente esta agencia? Bueno, muchas gracias. Es un placer estar aquí. ONU Habitat, como dice, es una agencia de las Naciones Unidas. Nuestra sede está en Nairobi, en Kenia. Y nuestro enfoque es el de los asentamientos humanos, las ciudades. Ok. Entonces, nos enfocamos un poco en eso y en cuanto a nuestro proyecto en específico y nuestro programa al que trabajamos, trata del cambio climático, ¿no? De la planificación urbana, de la resiliencia urbanística, pero también social, ¿no? ¿Cómo construir comunidades más capacitadas a sobrellevar los shocks externos del cambio climático? Sin duda alguna, ¿no? Y una de ellas justamente es lo que ha significado las inundaciones que tuvimos. Alan, muy buenos días. Bienvenido. Muy buenos días. Qué gusto estar aquí en el programa. Muchas gracias por invitarnos. A ver, sin duda alguna es a nivel mundial que viene trabajando, ¿no? Pero me imagino que dentro de ese contexto hay un objetivo claro de la agencia como tal. ¿Cuál es ese objetivo? Sí, en el caso de Covija y Charagua, que son los dos municipios con los cuales trabajamos aquí en el país, la idea es apoyarlos en dos aspectos fundamentales. El primero es construir capacidades en los funcionarios públicos para que conozcan lo que es resiliencia urbana, ¿no es cierto? Y apoyen a que su municipio tenga planes, programas y proyectos que se puedan implementar en función de su realidad, por un lado. Y por otro lado, es el trabajar con las comunidades, ¿no? La idea es ya no implementar proyectos que no tengan el apoyo de los vecinos. Porque ¿quién mejor que los vecinos para saber qué necesita el barrio? Entonces, no es un proyecto que viene de arriba, sino más bien surge de abajo con los vecinos teniendo legitimidad para que realmente pueda recoger todos los requerimientos y necesidades de la gente que vive en los barrios en los cuales se va a trabajar. Claro, sin duda alguna son los primeros, al margen de ser afectados, pero ellos conocen mejor que nadie la realidad que se tiene dentro de todo ello, lo que significa ese barrio, esa zona, ¿no? Y ahí justamente darle ese valor porque siempre dicen, no, a nosotros nos deberían tomar en cuenta. En este caso sí, se está dando esa figura. Y yo creo que las cosas funcionan mucho mejor todavía. Ahora, ¿de qué manera es el apoyo que se les da justamente cuando hay una situación extrema? Sí, ahora lo que estamos haciendo es definir los mejores proyectos para trabajar en los barrios de Cataratas, Junín, Mapajo, Puerto Alto, ¿no es cierto? En todo el área, digamos, histórica y central de Cobija, para que sean más resilientes a la amenaza que hemos identificado que es la mayor en el municipio, que sería en las inundaciones, ¿no? Entonces, la idea es justamente desarrollar un perfil del proyecto que sea un informe técnico de condiciones previas, es decir, que vaya en línea con la legislación boliviana, cosa que eso después se pueda financiar. Porque si nosotros no cumplimos la normativa, hacemos un proyecto con otra estructura, al final el Gobierno Nacional, que es quien aprueba los créditos, el Ministerio de Planificación y el Desarrollo no nos va a apoyar en eso. Por eso estamos haciendo en línea el apoyo de una nueva vida con el municipio, pero bajo la normativa nacional. Presentamos ese proyecto y eso ya se puede financiar y presentar a las entidades de segundo piso, multilaterales, que puedan financiar un proyecto de, yo creo, mediana y gran escala, ¿no? ¿Tenemos algún ejemplo en mente que podamos hacer conocerte, algo que ya se hizo para que así la gente tome en cuenta y sea como ejemplo dentro del país? Ah, dentro del país, de proyectos de resiliencia. Claro, y que haya sido un éxito con lo que en este momento se piensa hacer acá en Cobija. Yo creo que lo importante en este sentido es eso justamente, en el caso del proyecto este, comienza en Cobija. Como usted sabe, antes en nuestro país la prioridad se le daba al eje central, la PASCO, Chávez y Santa Cruz. Lo lindo de esto es que partimos en ciudades pequeñas, ciudades intermedias. Cuando acá se acaba el proyecto, más bien el ejemplo va a ser Cobija. Y no pasa el ejemplo de otra parte del país, va a ser Cobija hizo este proyecto, por lo tanto se puede escalar, se lo puede replicar en otras ciudades. Entonces estamos partiendo por otro enfoque también que me parece muy importante que es el que valorizar las ciudades intermedias y valorizar la Amazonía de Bolivia. Claro, yo le decía esa pregunta porque justamente, ¿no? Siempre se comienza por lo que significa el eje central, las ciudades grandes, ¿no? En este caso estamos haciendo el revés. Y que bueno, ¿no? Porque al fin y al cabo eso da lugar a que uno pueda pensar que la agencia sí tiene una mentalidad muy diferente a cómo apoyar, a cómo hacer resiliente tal situación, en este caso hablamos de Cobija, ¿no? Ahora, este proyecto tiene, hablemos de tiempos, ¿cómo es esto? Bueno, el proyecto tiene dos fases. Se empezó en enero y la primera fase termina a mediados del año que viene y la segunda será en 2026. Entonces, la segunda fase, la primera fase es la actual. Estamos elaborando un perfil de vulnerabilidad de la ciudad, recolectando mucha información para nuestra investigación y entender mejor, pues, en el ámbito de urbanismo, de cambio climático y de biodiversidad, las características de Cobija y así poder, en la segunda fase, elaborar un plan de acción detallado con las prioridades más importantes, ¿no?, para la resiliencia. Y entonces, en esa fase es la en la que conectaremos, pues, a la ciudad con fondos e inversión a grande escala para tratar de, pues, financiar el proyecto final. Claro, y que sea un éxito, ¿no? Bueno, Roger, vuelvo contigo. El taller, un puntito, a ver, nos interiorizas de lo que ha significado el taller. La verdad es que sí, muy contento porque ayer se tuvo la asistencia, la convocatoria que se había hecho. Se tuvo la participación de vecinos, ¿no?, de los barrios que ha mencionado Alan, que son reconocidos como el área inicialmente vulnerable, de las instituciones civiles, de otras instituciones, organizaciones, inclusive no gubernamentales, que participaron para construir este proceso. Como decía Lucía, como decía, se está recogiendo información. Es necesario escuchar a los actores, a los afectados, y en función de eso trabajar. Hoy, posterior a esta entrevista, se tiene un trabajo de campo, se va a hacer un recorrido por todas las zonas, por todos los barrios, saliendo de aquí, y en la tarde se continúa con el taller ya para de repente sacar conclusiones de los trabajos en mesa y que esa información le permita a uno hábitat priorizar y saber en qué debemos apuntar primero, qué es lo que es necesario hacer primero, y en función a eso justamente, y allá tener este producto. Entonces, creo que se tiene el ambiente, la gente está participando, y con la presencia de ellos, hoy finalizaremos con gran éxito este taller. Muy bien. Yo quisiera, antes de cerrar la entrevista, a Lucía. ¿Cuál es el mensaje que nos dejaría? Porque cuando nos visitan de otro país, nosotros, no sé por qué ustedes tienen una visión, pero en base de lo que han visto, ¿cuál es el mensaje que nos dejaría a la gente que en este momento nos está viendo? ¿El mensaje que dejaría? Bueno, pues diría que a lo mejor en países como Bolivia, una ciudad como Cobija, como comentaba mi compañero Alan, no se le ha dado tanta atención en estas conversaciones, no se le ha dado tanto enfoque cuando están en una región tan importante y globalmente como es la Amazonía. Les diría que, después de haberlos escuchado ayer, pues que queremos prestarles una mano, una ayuda, después de todas las dificultades que han vivido con estas inundaciones recurrentes, y que esperamos poder asistir de cualquier manera, ¿no?, aportar nuestro granito de arena y que les agradecemos mucho la colaboración y el interés por este proyecto y por todo lo que hace nuestra organización. Nosotros agradecidos por habernos visitado. Nosotros vamos a hacer un seguimiento.